Ah, 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 ah A mi decían Juan Manuel Joseph desde el C1 Sólido como Rocky como yo, ninguno Tarde pero seguro y se rompió el conjuro Y sin pausa a la conciencia tiro duro El verso introspectivo me sale puro Tan en serio me lo tomo, musicio suro Quisamos mantenerse agradecido Respiro y más música le tiro Cada vez que lo hago de fuerza me lleno yo Renueva mi interior, hagamos fichil y bo Lo notas cuando hablo, lo notas cuando camino Tienen que saber que del caribe yo soy hijo Tengo la esencia que no se encuentra en los libros No es lo mismo leerlo como si lo es vivirlo Pienso que cada artista debe encontrar su sonido Dejo mi aporte sonando bien fino Yo soy el león con el jatapaya Vengo a derretir el rhythm como el jatalaba Disparando a magalíric, calero afaga Amana musica duro aria, amana raga raga Voy montando en este rhythm como una katana Voy quemando este fuego que nunca se apaga Mientras subele el volumen a el sabada Que estas suene de volaba hasta disababa Yo le soy el no remi con un puro style Con heavy with cheering like Mohamed Ali Con el blessing y el celací Che contra me, yo quemo a Babilán con todo mi ability Jerry's your fire lion man a real celebrity Donde queda que yo vaya yo quemo mi sencí Y a mi lado debo llevar una sexy lady So we do it in a rough and tough family Let me introduce myself, vengo de Argentina Auratica, el DJ que cocina Run the track, select aprenda la bocina Don't know, mi lírica son pura vitamina Open the mic, yeah, pongame el rhythm So don't know the thing, buena vibra quiero compartir Nada de policía soy aquí, que gire el chalice In a time like this, somos como Kill Abyss You know the thing, you know the thing, you know the thing Ellos dicen que no vales, pero tu eres un king Geto you te escucha, listen what me sing Puedes ser DJ, selecto, bailarín Comparte lo que tengas aunque sea un dumpling En la calle muévete con swing Real hustler, listen wisely Goodbye, it's always me a pre Fácil con papel y lápiz Y un poco de tapiz Ahora que empiezo yo a mirar todo a lo Matrix Y la música me fluya a lo gratis Y la gente que me escucha que desatisfecho Eso va pa' los que tiran humo al techo Y saben que Geto canta reggae del pecho Y los enemigos conmigo tienen algo trecho Es parte de mi genética Que hasta con ética Sin darse cuenta les cambió la métrica Mi melodía es tan dulce Que no es para gente diabética Lírica que no tiene red Porque yo soy tan auténtico, auténtico Con mi letra ahí estilado Estilado, estilado tanto así que destilado, destilado con letra Por kilos, por kilos, yeah Esto de reggae es hyper, bien machis y lighta Lava pan bitea, lighta pan bitea Diaper pan diaper, hyper typewriter We are five madman with lava igniter Diga no que quiere le contesto con un sniper La bala no se ve solo espero que tu caiga Camino con leones en la jungla de los tigers Camino con nosotros si, goodbye to tigers Talk to me, talk to me Get idle en esta competencia Yo no tengo fucking rival We are fucking doppi makers With no revival The maddes and the baddes, yeah We are survivors Rough lying That a the name of we try man PAUSA If a pussy won't want we try man Box you with the left And we thumping with the right hand This is Costa Rica, good night man Mmm, mmm, mmm